¿Cómo debes gestionar una empresa de fabricación con Odoo? En este vídeo te vamos a mostrar las buenas prácticas de gestión a través del RP Odoo que te van a permitir controlar todos tus procesos, así como tu inventario y tus costos de los procesos de fabricación de una manera muy sencilla, pero a su vez completa. Y como es de costumbre, vamos a verlo con un caso práctico. El caso práctico que les voy a contar el día de hoy es sobre un producto que para ser producido va a consumir dos productos. Voy a producir en este caso el producto 1 y para ello voy a utilizar un producto llamado producto intermedio y otro producto llamado insumo 3. Es decir, estos dos productos son necesarios para fabricar este producto llamado producto 1. Esos nombres que he escogido lo he hecho a propósito para facilitar la comprensión del flujo. Pero para hacer el caso más interesante aún, este producto intermedio que se utiliza para llegar u obtener el producto 1 tiene a su vez su propia lista de insumos que son necesarios para ser producido. Si nos vamos a ver los insumos necesarios para el producto intermedio, va a consumir el insumo 1 y el insumo 2. Es decir, vamos a elaborar un producto final que a su vez requiere la elaboración de productos intermedios. El producto intermedio va a consumir el insumo 1 y 2 para ser producido en estas cantidades y el producto final, el producto 1, va a tomar el producto intermedio, pero a su vez va a añadir el insumo 3. Todos los que han trabajado en un proceso de fabricación en este punto ya se dieron cuenta que el formulario en el que estoy es la lista de materiales, el BOM, el Bill of Material, la receta se le podría decir con la cual vamos a fabricar. Empezamos con fuerza aprendiendo que el sistema te permite generar múltiples listas de materiales tanto de productos finales como de productos intermedios e inclusive listas de materiales cuya producción va a ser subcontratada a terceros. Además de definir la lista de materiales necesaria para producir determinado producto, necesitamos conocer cuál es el flujo de producción que va a seguir ese producto. Es decir, qué actividades son necesarias para tener este producto terminado, pero a su vez, por qué áreas o centros de producción va a pasar y cuáles son los costos que se van a cargar en cada uno de los centros de producción. Teniendo esta idea clara, lo primero que vamos a empezar a configurar y que el sistema nos permite con mucha flexibilidad definir son los centros y las rutas de producción. Un centro de producción viene a ser esa ubicación física que nos interesa controlar. Es un espacio, no es necesariamente la planta. Como el nombre centro de producción es demasiado general, uno puede entender que toda mi planta es mi centro de producción. Pero no, puede ser también. Pero el sistema te permite ir al nivel de detalle que te interese controlar. Entonces tu centro de producción puede ser una estación de trabajo, si quiero controlar a mayor detalle, o toda una línea de producción, si necesito un detalle intermedio. O si no necesito tanto detalle, toda mi planta es mi centro de producción. Depende de lo maduro que son los procesos y un balance de coste-beneficio con las necesidades de control y de información. Podu te permite crear todos los centros de producción que necesitas. Aquí yo he creado para este ejemplo el centro de producción 1 y también otro centro de producción llamado estación 2. Para el ejemplo van a ser dos ubicaciones físicas dentro de una planta y en mi proceso de producción, todo lo que se produce en el primer centro de producción, luego pasa al segundo centro de producción. Hasta aquí ya queda claro que es un centro de producción. Entonces, cada estación de trabajo que tengas es un centro de producción porque tienes mercadería o insumos de la producción que van a entrar a ese centro productivo, que puede ser la estación de trabajo. Necesitas controlar qué está entrando y cuánto se está consumiendo, pero también tienes productos que van a salir de ese centro de producción. Entonces, si te interesa controlar lo que pasa en esa estación de trabajo, vas a tener que crear un centro de producción por cada estación de trabajo. Si no lo ves necesario, puedes crear centros de producción más generales. Una vez que tenemos creados los centros de producción que a nuestra empresa le interesen, lo siguiente es definir la ruta. La ruta, como su nombre lo indica, no es otra cosa que el camino que va a seguir mi proceso productivo. Va a ser un match, una vinculación entre dos factores. Centros de producción, que ya sabemos lo que es, y actividades, porque dentro de un centro de producción uno realiza actividades. Y todo eso se une a través de nuestras rutas de producción. Entremos a ver. Aquí tengo mi ruta de producción 1, en donde indico que dentro de esta ruta de producción se van a realizar tres actividades. Actividad 1, actividad 2 y la actividad 3, que le he puesto de nombre fermentación. Por poner un ejemplo. La idea es que aquí vaya el nombre de la actividad de tu proceso. Puede ser un proceso de lixiviación, de fermentación, de filtración, de ensamblado 1, ensamblado de la tarjeta madre. O sea, la idea es que tenga la operación, un nombre que sea descriptivo y fácilmente entendible por todos los usuarios. Esa es la actividad. Pero luego le digo que esta actividad va a ser realizada en este centro de producción. Y además establezco cuál es la hora estimada en minutos que va a emplear el personal que trabaje en esta actividad. Esto nos va a ayudar a que el sistema costee. Guardamos. Y así vamos añadiendo todas las actividades necesarias por cada centro de producción. Y con eso, ¿qué es lo que tenemos? La ruta. Justamente porque la ruta no es otra cosa que cómo viajan los insumos en ese proceso productivo para obtener el producto final. Y lo que tenemos aquí es cómo van avanzando a través de los centros de producción en donde se realizan distintas actividades hasta que por fin tenemos el producto terminado. Guardamos. Si ya tenemos los centros de producción y las rutas, ahora sí vamos a donde habíamos iniciado, a la lista de materiales. Porque si ya tenemos nuestros productos y la receta de los insumos necesarios para fabricar dicho producto, también tenemos que indicarle cuál va a ser la ruta de producción. Acuérdense que ya la tenemos creada en el paso anterior. Escogemos la ruta de producción y ya sabemos que si bien se consumen estos insumos, ese proceso de consumo va a ser realizado en diferentes etapas, en diferentes actividades que están definidas en esta ruta. Pero además, en la lista de materiales puedo ir más allá y decirle en qué actividad específica de mi ruta de producción voy a consumir este producto. Yo le puedo decir que esto se consume en la actividad 1 y esto en la actividad 2 por poner un ejemplo. Y lo guardamos. Vemos además como el sistema es súper intuitivo porque te presenta las opciones de configuración en orden para que tú vayas avanzando y terminando las configuraciones en un orden determinado. Ahora sí, vayamos a producir. Apenas ingresamos a nuestro módulo de fabricación, lo que vamos a ver son nuestros distintos centros de producción. Acuérdense, lo primero que creamos fueron los centros de producción. Porque como operario o como gestor de la planta o jefe de operaciones, quiero ver qué es lo que tiene que hacer cada una de mis áreas de trabajo para planificar su actividad. Y lo que veo en este momento es que no hay órdenes planificadas. Por eso está este botón amarillo que me dice planificar una orden. Porque no tenemos ahorita órdenes de trabajo para nuestros operarios. Yo como administrador de la planta o de la operación voy a generar mis órdenes de trabajo. Para generar dichas órdenes voy a crear una orden de producción. Voy a ordenar que determinado producto inicie su proceso de producción. Voy a crear aquí mi orden de producción. Voy a escoger el producto que me interesa producir. La cantidad que voy a producir. En este caso voy a consignar 100 unidades. Y el sistema inmediatamente me calcula cuántos insumos voy a consumir. Me dice que para obtener 100 unidades del producto 1 necesito 100 unidades de este producto llamado producto intermedio y 100 unidades de este otro producto insumo 3. Cómo sabe esto de dónde obtiene esta información de la lista de materiales que maneja este producto que ya la definimos con anterioridad. Vamos a definir una fecha límite para esta producción. Sí o sí tiene que estar terminada para este día. Y la vamos a iniciar desde el lunes por poner un ejemplo. Desde esta fecha. Desde esta fecha. Consignamos a un responsable. Por defecto, como yo estoy creando esta orden aparezco yo mismo, mi usuario, como el responsable. Pero podemos escoger si deseamos otro responsable. En fuente podemos poner una información adicional como la orden de venta, por ejemplo, que dio origen a esta producción. Guardamos y marcamos por realizar para dar inicio a esta orden de producción. Ya se encuentra confirmada nuestra orden de producción. Algo que quiero aclarar aquí porque suele ser motivo de muchas preguntas es en la lista de materiales cómo definimos las cantidades si nunca sabemos cuánto es lo que vamos a producir. Es decir, vamos a una lista de materiales rápidamente a la de productos y aquí nosotros ya pusimos cantidades. Lo que pasa es que ya debemos conocer cuál es un estándar, una receta para esta producción. Una regla de tres simple, digamos que por producir o para producir una unidad de este producto voy a consumir tantas cantidades de los productos que detallo aquí abajo. Sin embargo, cuando hacemos la orden de producción en ese momento es que definimos las cantidades que realmente necesitamos producir en ese momento y gracias a la receta creada en la lista de materiales es que Odoo, por regla de tres simple hace el cálculo de las cantidades necesarias para esta producción total. Entendido eso, ahora que tenemos ya la orden de producción confirmada vamos a planificarla. Vamos a lanzar la orden a nuestros distintos operarios. Damos clic aquí en Plan. Si queremos, entramos directamente desde aquí y podemos ver las órdenes de trabajo que se han creado. Pero la idea de crear una orden de trabajo no es que nosotros ingresemos a verlo desde aquí sino que ya nuestros operarios tengan acceso a sus órdenes de trabajo. ¿Cómo lo ve el operario? El estajero, la persona que está ahí de cara a la producción. Cuando ingresa al módulo de fabricación va a ver sus estaciones de trabajo va a dirigirse a la que le corresponde si yo trabajo en el centro de producción 1 entro aquí a ver cuáles son las órdenes de trabajo que tengo que realizar el día de hoy y lo visualizamos aquí. Ya está preparado listo para empezar a trabajar. Ahorita que veo una es fácil darse cuenta que tengo una cosa por hacer pero ¿qué pasa cuando tenga 100 órdenes de trabajo? Porque se puede planificar la producción de 1 mes, 2 meses, 6 meses voy a tener muchísimas órdenes de trabajo. Entonces para una mejor vista podemos por ejemplo ayudarnos de los filtros o de las agrupaciones para verlo por ejemplo por mes. Puedo ver todas las órdenes de trabajo de este mes o mejor aún un mes es un plazo muy largo por día. Entonces puedo ver todas las órdenes de trabajo que me corresponde realizar el día de hoy y si tengo varias el día de hoy también puedo agruparlas por producto por poner un ejemplo para una mejor búsqueda una mejor gestión de mi trabajo. Voy a entrar a mi orden de producción que dice preparado. Este preparado significa que ya la puedo iniciar. No dependo de otra operación para seguir trabajando. Veamos por ejemplo voy a salir un rato de acá para que vean la diferencia con el operario de la estación 2. cuando entre aquí a ver su orden de trabajo lo que tiene que hacer hoy le sale que está esperando otra orden. Claro, porque esta es la actividad siguiente. Se dieron cuenta. En mi ruta ya vamos aquí cerrando el círculo de conocimiento. En mi ruta que definí para el producto 1 en la lista de materiales tenía 3 actividades. Entonces una actividad iba a ser realizada en el centro de producción 1 la otra actividad en el centro de producción 2 y otra en el centro de producción 3. Por eso es que tenemos varias órdenes de trabajo creadas. Yo lancé o el jefe de planta lanzó una sola orden de producción pero ya el sistema que conoce la ruta nos creó todas las órdenes de trabajo necesarias para la producción cada una en su centro de producción correspondiente para que el operario solo se preocupe de iniciar su sesión y empezar a trabajar. Iniciemos la producción voy a entrar a mi centro de producción 1 a mi orden de trabajo le doy clic recuerden estoy en la posición del operario o del destajero y vamos darle clic en empezar a trabajar y ya estoy en proceso de fabricación el sistema me muestra el manual correspondiente en la pestañita producción actual puedo ver qué cantidades voy a producir cuánto es lo que se está consumiendo y a su vez en seguimiento de tiempo el sistema va calculando el tiempo que le estoy dedicando a esta actividad y aquí abajo va a registrar todo el tiempo dedicado por mi usuario si tengo que dejar un momento de realizar este trabajo para irme a quizás se acabó la jornada voy a regresar al día siguiente esto se puede detener se puede detener para que el tiempo no siga corriendo y no se le impute un costo adicional innecesario a esta producción lo detengo si al día siguiente otro operario retoma el proceso donde se quedó simplemente puede continuar al día siguiente la producción y todos los usuarios y todo el tiempo que se registre va a quedar aquí abajo cada usuario que consumió o que dedicó tanta cantidad de tiempo y el día y la hora de inicio y de fin en este caso el sistema como ven nos avisa que estamos esperando materiales es decir no tenemos todos los materiales necesarios para la producción nos vamos a dirigir al almacén y el área de almacén nos va a despachar esos materiales como ven aquí podemos ver todas las transferencias que están pendientes comprobamos disponibilidad luego validamos y ya tenemos retirado o consumido aquellos productos que necesitamos procederemos a seguir con el trabajo mientras tanto el tiempo sigue transcurriendo y yo me centro en avanzar con la producción hasta que termino de producir y detenemos ahora sí la producción sin embargo hay que tener en cuenta que este producto que estamos generando tiene lote es una gestión de lote porque es un producto que tiene fecha de vencimiento además de un código de sanidad entre otras cosas es obligatoriamente tengo que asignarle un lote entonces el sistema me genera los lotes guardamos y ya podemos dar por terminada la producción marcar como hecho pero antes es importante que sepan que también el sistema nos permite editar la cantidad realmente consumida esto es importante porque en la práctica si bien hay una receta que dice que para producir 100 debí consumir 100 de este otro insumo en la práctica puede que no sea verdad puede que haya producido más en lugar de 100 puede que haya producido 101 o que haya consumido más o menos de repente produje los 100 pero para hacer eso solamente consumí 99 por poner un ejemplo entonces eso es editable quien lo edita el operario ya después de hacer su conteo al cierre de la producción lo marca como hecho después de todas estas verificaciones ya nuestra orden de trabajo aparece como terminada por otro lado si bien ya no tenemos órdenes de trabajo en este primer centro de producción en nuestro siguiente centro de producción tenemos todavía orden de trabajo que ya no está en el estado esperando otra operación como le estaba hace un momento ahora ya está preparado para iniciar porque la otra actividad la otra operación por la que estábamos esperando ya se realizó entonces ingresamos o el operario que le corresponde este centro de producción ingresa vemos que aquí nos carga el manual de las tareas que tenemos que realizar por si acaso no hay unidades que estén pendientes de ser recibidas como vimos cuando hay un insumo que nos falte aquí el sistema nos alerta en rojo ahora no es el caso el lote de la producción que estamos generando nos sigue acompañando y vamos a iniciar el trabajo seguimos con la producción el tiempo empieza a transcurrir en la medida que nosotros nos centramos en producir lo más que podemos lo más rápido que se pueda esto aunque no lo crean el hecho de tener un conteador o un cronómetro que va contando el tiempo es una herramienta de gamificación importante porque el mismo operario es el interesado en que esto se termine lo antes posible porque el tiempo impacta en el costo de este proceso de producción y luego cuando se le evalúe uno puede determinar si le ha dedicado más tiempo del necesario al finalizar su producción le da clic en hecho y ya se encuentra terminada esta orden de trabajo pasemos a la siguiente aquí ya no nos quedan órdenes de trabajo en la estación 2 pero en nuestro último centro de producción puede que haya órdenes como vemos aquí y hay una orden preparada iniciamos la producción el tiempo empieza a transcurrir hasta que terminamos de producir y lo marcamos como hecho ahora sí nuevamente todos nuestros centros de producción se encuentran sin órdenes de trabajo pendientes y podemos irnos contentos de regreso a casa sabiendo que hemos cumplido con la producción por el lado de nuestro jefe de planta puede ingresar a ver su orden de producción y ya se encuentra en un estado para cerrar el sistema detecta que ya no hay órdenes de trabajo pendientes y le cambia de estado todo en automático entremos a visualizar aquí nos dice de las tres órdenes de trabajo que se generaron a raíz de esta orden de producción ya las tres han sido completadas marcamos como hecho y damos por culminado todo nuestro proceso productivo y todo el consumo de materiales que se fue produciendo en cada una de las actividades ya está registrado y actualizado tanto en inventarios a nivel de cantidades como a nivel de valorización del costo y para entrar a verlo a más detalle aquí podemos ingresar la valorización y vemos toda la historia del producto primero nos dice qué es lo que se ha consumido el insumo 3 salió de nuestro almacén por ese valor el producto intermedio también se retiró de nuestro almacén por este valor pero ingresó un producto 1 que es otro producto también esas cantidades por este nuevo valor que ya incluye el costo del tiempo dedicado y a su vez ingresó un subproducto porque habíamos configurado en la lista de materiales que cuando se produzca el producto 1 como resultado de la producción también se iba a generar un subproducto entonces todo el proceso productivo e incluyendo un subproducto en este ejemplo se ha generado un subproducto para entenderlo mejor puede ser una merma puede ser algún producto que tiene algún valor para la compañía que no se trata del producto principal pero que también se puede utilizar o también nos interesa controlar qué cantidad tenemos un ejemplo muy fácil es si en una industria de madera por producir un mueble se genera el acerrín ese acerrín también se vende es un producto secundario subproducto del proceso principal necesario para el producto 1 pero también se genera y acá podemos controlar las cantidades que se van generando todo completamente valorizado y todas las cantidades ya se han actualizado la orden que ya está realizada por 100 unidades esto ya actualizó el stock de mi producto voy a entrar al producto para verificarlo y ya tenemos aquí las cantidades a mano de este producto que son 100 del lote que acabamos de producir en este video este es el último software para gestionar tu producción que vas a necesitar porque incorpora muy buena tecnología para que sea de un uso rápido amigable dinámico fácil de aprender para los usuarios y que incorpora buenas prácticas de gestión pero que además constantemente lo mantenemos actualizado e incorporando nuevas funciones según la investigación y los avances tecnológicos que se van suscitando entonces así te garantizamos que vas a tener siempre la última versión con las funcionalidades más avanzadas si te interesa gestionar tu proceso de fabricación con nosotros en la descripción del video te dejamos todos los datos de contacto si tienes internet ahí nos vemos